Por fin has hablado, te has quedado tranquila Parece mentira que seas así Que hayas sido capaz de ocultarme en todo este tiempo Que aunque a veces reías por fuera, sufrías por dentro Que otra cosa esperabas de mí He tratado de hacer lo mejor con ti Amor Y de golpe me dices ahora que estás, estás tan vacía Y me lanzas el reto de hacerte vivir otra vida Si supones que yo no me atrevo No conoces quién soy todavía Acepto tu reto Donde hubo silencio pondré una palabra Donde hubo una queja Pondré una mirada Acepto tu reto Haré que despierten de nuevo tus canas Y llego por a un día Que no pase nada Que rían tus ojos Y lloré tu alma Por fin has hablado, te has quedado tranquila Qué extraña alegría la que hay hoy en ti Has debido decírmelo antes en vez de aguantarte Estas cosas que son importantes no deben callarse Si faltaba la luz en tu vida Si el amor que te di no te asigna No seas feliz No me digas que no fue difícil llevarlo en secreto No podías seguir por más tiempo fingiendo ante mí Acepto tu reto Donde hubo silencio pondré una palabra Donde hubo una queja Pondré una mirada Creo en el amor A pesar de lo que digan otros Como fuerza que lo mueve todo Como luz que rompe oscuridad Creo en el amor Creo en el amor Argumento eterno de la vida Compañero de la soledad Artesano de nuestra alegría Creo en el amor Como dueño de los sentimientos Como llave de otra realidad Creo en el amor Como límite del pensamiento Como espejo de la lealtad Como espejo de la lealtad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Como cómplice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Oh, yo creo en el amor Porque un beso siempre funde el hielo Un abrazo nos conduce al cielo Y un te quiero enciende el corazón Creo en el amor Porque trae un rayo de esperanza Porque nunca oculta la verdad Y te deja libre sin fianza Creo en el amor Inventor de sueños y pasiones Alimento de la voluntad Creo en el amor Portador de tantas ilusiones Mensajero de felicidad Creo en el amor Porque sé que sigue vivo Creo en el amor Porque nunca me ha mentido Creo en el amor Oh, yo creo Creo en el amor Como cómplice o amigo Creo en el amor Aunque a veces me haya herido Creo en el amor Oh, yo 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 creo en el amor Sigan 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 la luz Sigan la estrella Hasta Belén Sigan 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 la luz Sigan la estrella Hasta Belén Desde oriente Van andando una luz los guiará, cruzarán aldeas huevos, porque el nuevo rey nacerá. Contra vientos, noches, días, el desierto cruzarán. En los brazos del silencio la voz de un ángel les advertirá. Sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan la luz que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan, sigan la luz. Tres sabios, tres reyes magos, traerán regalos para el rey. Con la esperanza entre las manos al pesebre llegarán. Desde oriente van andando, una luz los guiará. La alegría viene al mundo en los brazos de la paz. Sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, sigan, sigan la estrella que hasta Jesús los guiará. Sigan, 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 sigan la luz. Sigan, 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 sigan la luz. Sigan, 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 sigan... Sigan, 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 sigan. Cuando se acaba el amor, se va la vida con él. Y queda un amargo sabor y un frío extraño en la piel. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, se vuelve todo prisión. Y buscas a tu alrededor la inútil explicación. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, le pone un velo a las cosas. Se ordenan los sonidos y a los poemas rosa y en el pincel del pintor. Que inventan la realidad, se va apagando el color. Como por casualidad. Y si el olvido es dolor, cada recuerdo un puñal. Y si el olvido es dolor, cada recuerdo un puñal. Cuando se acaba el amor, no hay prisa para vivir. El tiempo cobarde y traidor no quiere ya transcurrir. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, no existe ya el porvenir. Se pierde todo el valor, no puede sobrevivir. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. Cuando se acaba el amor, se acaba el agua y la sal. El alma se hace vapor y el corazón de cristal. Voy a perder la cabeza por tu amor. Porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. Yo ya no sé si he perdido la razón. Porque tú me arrastras porque soy un fuego de tus sentimientos. Cuando yo creo que estás en mi poder. Tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver. Y otra vez me encuentras en tu amado y triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Cómo no despiértete una vez por siempre de este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo. En mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca que te estoy queriendo. Yo no soy la roca que golpea la ola, soy de carne y hueso. Y quizá mañana oígase mi boca, vaya usted con Dios. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a perder la cabeza por tu amor. Voy a beber la cabeza por tu amor. Que no se impara mai Puede correr o volar Amar más que después Ai sueños no deberás Reducirme mai La chazza desconocida Sedida en fondo al bar Con el aire un poco besita Y el truco de no estar Ferita o no ferita Scommeto a quien lo sabe Que el sueño no deberá Reducirme mai Si no es un canto de sirene La verdad Si ama estar rischiando el cuore No lo sabe Due come noi Si a tu el que sí va Troverán un cuero Que per gli altri De una pazia Due come noi Que sanno rive Ma non sanno rive Senza compagnia Ragazza desconocida Scommeto a quien lo sabe Que el sueño no deberá Renucirme mai Renucirme mai Se no es un canto Si no es un canto de sirene Tu e come noi Que sanno rive Ma non sanno rive Senza compagnia Y ya... Recomenó y podré no vivir, Si no es imposible, perdueco menos. Si no es imposible, perdueco menos. Ma non potrai capirlo, ti sentirai come un cane tirato al guinzalio che non ne può più, nel vederla passare con l'uomo che non sarai tu. Io che ho gridato e l'ho pianto, l'ho amata altrettanto se non te non più di te. E ho sentito trafiggermi il cuore a vederla con te. Io lo so, perché io ero te. Ma no, con lei non vincerai, non la controllerai. E solo il tuo momento, lei verrà, per te si spoglierà. Ma solo se ne andrà, e non potrai fermarla. E finirai per trovarti con le altre che han perso e non capirai di essere stato scoperto o lasciato per curiosità. Ho avanti dormi il cuore a vederla con le altre che han perso e non capirai di essere stato scoperto o lasciato per le altre che, nel vederla passare con le altre che, nel vederla passare con le altre che, nel vederla passare con le altre che. Ci sarà un posto di troppo nel letto di spatto che lasci così, coltivando l'assurda speranza che ne intorni lì. E senza renderti conto lo stesso racconto che senti da me, lo starai ripetendo all'altro che seguirà te. Ero te, tempo fa, e domani verrà, e sarai me. Ero te, tempo fa, e domani verrà, e domani verrà, e domani verrà. Ero te, tempo fa, e domani verrà. Verme a traicionar, si pudiera, si pudiera, si pudiera Haría de cuenta que jamás he conocido, que fue mi sueño nada más Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera Que ha encontrado un nuevo amor Si yo pudiera Que locura perdí, que te fueras sin medir La tristeza que al partir declarís Que locura no asumir, este amor y no pedir Que volvieras, que volvieras, si pudiera Haría de cuenta que jamás he conocido, que fue mi sueño nada más Si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera Que ha encontrado un nuevo amor Si yo pudiera, es tan difícil en adiós, sentir que ya no somos dos ¿Cómo olvidar, si no hay manera, cómo volver a tener fe Si con tu adiós me condené, voy a sufrir la vida entera Si pudiera, haría de cuenta que jamás he conocido, que fue mi sueño nada más Si yo pudiera, si yo pudiera, le pediría al corazón que me mintiera La que ha encontrado un nuevo amor Si yo pudiera, la, 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 la ¡Gracias! 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 Si cuando me hablan de ti, contándome tus amores, no me importara, no me importara, que fácil sería vivir, que fácil sería vivir, si de tu piel me olvidara, si de tu piel me olvidara. Si yo pudiera encontrar en otro cuerpo esa llama que tú tenías, que me quemaba, que fácil sería vivir. Dicen que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta. Yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta. Dicen que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta. Yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta. ¡Qué fácil sería vivir sin esta pena en el alma! Sin esta pena en el alma, si yo pudiera dormir sin tu fantasma en mi cama. Sin que el deseo me despertara, ¡qué fácil sería vivir! Dicen que andando caminos, un día la rueda rodando se gasta. Yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta. Yo ando rodando caminos y mi amor por ti ni se va ni se gasta. Te rud定��가 que fácil sería vivir... Que fácil sería vivir ... Si como te amo, te odiaras... Gracias. Yo siempre amé la libertad de andar sin dueña y sin collar, un poco aquí y un poco allá, sin otra ley que disfrutar, sin otra idea que vivir, un poco aquí y un poco allá. Hasta que un día sin querer te conocí, me enamoré como no pude imaginar y ahora, y ahora voy a ganarme tu amor, aunque déjeme, déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino, voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido, voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor. Yo nunca fui de renunciar, por un detalle nada más, a una mujer ya lo verás. Si no lo sabes, no sabrás, yo amaba siempre sin pensar, un poco aquí y un poco allá, hasta que un día sin querer te conocí, me enamoré como no pude imaginar. Y ahora, y ahora, voy a ganarme tu amor, aunque déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido. Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, aunque déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, aunque ya mi libertad pase al olvido. Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, aunque déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, aunque tenga que luchar contra el destino. Voy a ganarme tu amor, voy a ganarme tu amor, aunque déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, aunque déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu amor, aunque déjeme ya vida en el camino. Voy a ganarme tu Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle 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 ¡Suscríbete al canal!